Todo por servir se acaba. Miren nada más lo que sucedió muchachos. Esto se pudrió. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué pasó esto muchachos? ¿Es un desastre? ¿O es una realidad? ¿Ahora qué vamos a hacer con esto? Bueno, se termina algo pero empieza otra cosa. ¿Cómo está eso? Y los maestros mecánicos se ponen contentos o se ponen tristes. ¿Por qué ellos son felices cuando llega un nuevo trabajo? Alguien dice, gracias a Dios que hay trabajo. Bueno, por lo menos yo tengo algo que hacer en esta semana. Cuidado, es verdad. Y si no hubiera trabajo es porque todos los carros no se han descompuesto. Esto es muy cierto. En los hospitales, si no hubiera trabajo es porque no habría enfermos. Los maestros albañiles, si no tuvieran trabajo es porque ya todo el mundo tiene su casa. Ya no necesitan casas. ¿Ya para qué construir casas si todas las personas ya tienen una y de lujo? Ya no necesitan ningún arreglo porque todo está perfectamente terminado. Acabados de lujo, perfectas. Las casas del mundo, todas completas. ¿Y eso de qué sirve? El maestro albañil ya no tiene trabajo. ¿Qué pasó entonces? Tiene que haber una descompostura. Por ejemplo, en este caso, esta... ¡Buenos días, Celestino! ¿Cómo andamos, Ángelito? ¿Qué tal te va por allá en aquellas tierras? No, o sea, que andamos echándole trancasos. ¡Ah, ok! ¿Y el otro jale ya lo terminaron? Ya terminamos, ya se acabó. ¡Oh, qué bien! Ya hasta nos gastamos la feria. ¡De puro lujo! No, este, te marcaba porque me dieron una guitarra. ¿Ah, sí? Pero es, este... Esta guitarra es electroacústica. ¡Ah, muy bien! Que trae... A ver, cuenta cómo es la suya, pero es... Ahí dice... Trae las siglas de Venecia. ¡Ah, qué bien! ¡Órale! Pero no trae cuerdas. ¡Ajá! Y no sé qué tipo de cuerdas le voy a meter. Si de nylon, del otro, ¿cómo se llama? De acero. Sí, es mejor meterle de acero como la que yo le metí, pero se le meten de las súper delgadas, de las más delgaditas, de las de guitarra eléctrica. ¡Ah! Pues no me gusta, porque más que abran las tiendas, ahorita están cerradas también. ¡Ah, sí! ¿A poco cerraron las tiendas de música? Pues yo digo, no, no... Pues deja, Checo, a ver qué onda. ¡Ah, qué bien! Esas guitarras son muy buenas. ¿Y quién te las regaló? De un cliente que me lo dio, pero es, este... Bueno, está muy bonita. Está cuidadísima. Nada más que le faltan las cuerdas, pero dice adentro... ¡Ajá! ¡Venecia! ¡Ah! Está en Venecia, dice. Bueno, ya está. Muchas gracias, Angelito. Ahí nos estamos platicando. Sí, no, y mándame fotos, tanto de lo que hiciste como de la guitarra, porque me da mucho gusto que tengas esa joya. Es una joya, ¿eh? Para que le des el valor. No, pues ya está. Ahí estamos platicando, pues, entonces. Ahí me saludas a los muchachos. Sí, aquí tengo uno solo aquí enfrente. Ya sabes, dile que lo mando a saludar y que... ¡Ántate! Que es muy divertido trabajar en la construcción, pero muy pesado. ¿Qué aguas con eso? ¡No, está bien! ¡Dale, pues! Bueno, y después de que recibimos aquí la llamada de este maestro Celestino, en esta gran alegría que tiene él, porque esta guitarra es especialísima. Importada. Esta es una provincia, obviamente, de todos sabemos, de Italia. Venecia, la gran ciudad que está construida en el mar, o el mar se metió dentro de la ciudad. Si alguien sabe la historia de Venecia, que nos la comparta, que nos lo diga. Y si no, ahí lo investigamos. Bueno, muchachos, independientemente de este paréntesis, sabemos todos, como hemos dicho, que los trabajos así se tienen que hacer, como uno vaya pudiendo. En este caso, se tuvieron que quitar las tablas a la hora, porque alguien nos dirá que no se hace eso, pero es necesarísimo, puesto que no podíamos dejar esas tablas. Recordemos que estamos al día, vamos y venimos, y aparte, cuando nos regresamos en esa ocasión, ustedes saben que ya la camenta se le estaba metiendo el agua, se le estaba tirando supuestamente, pero no. El agua se estaba evaporando, se estaba yendo hacia el compartimiento del aceite, por eso era peligrosísimo, así que bueno, vamos a seguir en contacto y viendo como estas cadenas van a ser la base y sustentación para las paredes, y vamos a terminarlas, si dio nuestra licencia, siguiendo este mismo sistema, este sistema de ir armando parte por parte, lo que se va pudiendo hacer. Hay maestros que hacen todo esto, tal vez en un solo día, es una cuadrilla de 3 o 4 o 5 albañiles, con una revolvedora eléctrica y con un trompo, perfecto, se hace en un día, pero en este caso estamos utilizando recursos muy individuales, muy a nivel amateur, y como dijimos, hágalo usted mismo. Recordamos que en Estados Unidos se inventó ese sistema, se llama Do It Yourself, así lo implementamos también en estos países latinoamericanos. Hágalo usted mismo, y no moleste a los maestros, porque no los debe de molestar, si no tiene dinero, no los moleste ni los ofenda, a los maestros nunca hay que decirles, maestro, no tengo dinero, cóbreme poquito, ¿cuánto es lo menos? ¿Por qué pobrecito de mí? Cuidado con decir eso, maestros. Cuidado, no hay que hacerlo, mejor hay que entrarle. En dos horas, quedamos colada la primer fila completita. Aquí cerramos el ángulo, aquí se cerró, vamos a ver la línea, falta quitar esa, nada más, no te viste a caer, cuidado. Y cuidado con las caídas, o como dice el maestro Genio, cuidado con el dedulce. En este caso sería, cuidado con el pie dulce, cuidado el viejo con ese pie dulce. Bueno, el maestro Genio inventó esta gran frase, y todos ya la hemos implementado. No sé si él le inventó, pero nosotros lo oímos por primera vez de sus labios. Cuidado con ese dedulce. Y en este caso sí, hay que tener muchísimo cuidado, porque si hay una profesión donde se corren grandes riesgos, es precisamente en esta de la construcción. A veces se dejan las tablas ahí con clavos, hay que tener mucho cuidado con eso. Si alguien deja las tablas con clavos, puede ocasionar un accidente. Cuidado, vamos a ver cómo quedó esa tabla. Vamos a ver la línea. Perfecta. La externa es la que cuenta. Bueno, si vemos, está un poquito hacia adentro en una parte, como dobladita, muy leve, prácticamente un centímetro o dos. Pero lo que importa es que esté hacia adentro. Recordemos que les vamos a enseñar cómo se va a hacer la línea completa de desplante, ya de bloque o de tabique. Bueno, como decimos, es una gran sorpresa lo que le vamos a poner. Y ahí es precisamente donde se tiene que desplantar de una manera perfecta. Se tiene que tomar nuevamente una medida exacta, poniendo nuevamente el hilo y volviendo a sacar las medidas del terreno. Tiene que ser exacto, pero no tan exacto. Es mejor que le falte. ¿Cómo está eso? Sí, el maestro Genio nos lo dijo y estamos completamente de acuerdo. Un centímetro o dos hacia adentro. Es mejor para evitar pleitos. Normalmente siempre hay un pleito que el vecino se metió a mi terreno. Cinco centímetros, tres centímetros, un centímetro y ahora tiene que tumbar su barra y me la tiene que pagar. ¿A quién le ha pasado eso? Es verdad. ¿Cuántas personas han surgido problemas enormes? Simplemente por dos centímetros. Mejor hay que dejárselos. Estamos dando los últimos toques. Ya para irnos, sí. Tanto le agradezco a Dios. Se está quitando el hilo para volverse a aprovechar. Ahora sí ya se ve aventajado el asunto. Bueno, se ve aventajado es cierto, pero el trabajo es bonito, muy pesado y él bien lo disfruta. También nos dijo el maestro Genio que lo disfruta. El mecánico, ese gran amigo, Antero, dice que él también disfruta su trabajo. Otro gran maestro que disfruta el trabajo. Todos aquellos que les gusta el trabajo se van a convertir en grandes genios de su propio oficio. Bastante fuerte, inesperada. Ni me lo esperaba siquiera. Bueno, esa es la última varilla que voy a quitar. Toma y grabame esta varilla. Así es, porque qué tristeza va a ser para una persona que no le gusta su trabajo. Es tal vez un gran tormento durante toda su vida. Se equivocó de profesión. Muchachos, es mejor que no se equivocen de profesión porque la van a venir arrastrando toda su vida. Mejor hagan lo que les guste. Disfrútenlo y aprendan algo nuevo siempre. Háganse mejores cada vez en su profesión para que la disfruten más y la gente diga, ¡Qué buen maestro! ¡Lo felicito! Y bueno, pues cerramos esto. Ahora sí, recogerlo. Una vez que la perra ya nos dio un estrenón ahí, de piso. Bueno, ahí quedará su huella. Estaba muy fresco, sinceramente. Prácticamente si Luisinho hubiera puesto un pie, se deshace todo. Estaba como si fuera lodo. Es cierto, pero esto en un día ya queda completamente duro. Alguien dice, y lo han dicho repetidamente, que no se deben quitar las tablas. Pero como decimos, si pudiéramos dejarlas, las dejaríamos. Téngalo por seguro. ¿A quién le gusta quitar las tablas tan fresco esto? Es peligrosísimo. Si pasa un perro y pisa, lo deshace. Imagínense si pasa una persona. Prácticamente se lleva todo el trabajo de todo el día. Es verdad, es un gran riesgo. Más sin embargo, la fortuna y la suerte y la característica de este terreno es que está en la orilla. Aquí no pasa la gente. Tal vez estos grandes amigos se quedan a cuidar. El feo, el muerto, la gordita y todas las demás. Ahí están para cuidar. Miren más. Se deshizo todo por completo. Se acabó con el sol. Es verdad, miren. Ahora, ¿cómo se va a solucionar esto? ¿Qué va a haber de solución? Si esto ya se pudrió por completo, ¿cómo lo vamos a solucionar? Al parecer, esta puede ser una solución. ¿Será acaso posible que esto pueda solucionar eso? Posiblemente. Pero una no sería suficiente. Necesitamos dos. ¿Cómo se puede hacer para que se convierta en dos esto? Vamos viendo. Tal vez se pueda o no. Posiblemente. Vamos a ver si es cierto que se puede dividir. O se va a clonar. Porque es izquierda y derecha. Vamos a ver. Tiene que tener tres cables direccionales y también luces preventivas. Entonces. O cuartos, como se le llame. Vamos viendo. ¿Cómo se puede clonar esto? Se va a clonar. Entonces decíamos que lo tenemos que clonar esto. ¿De qué forma se hace? Simplemente. Como los predigistadores. Así. Vamos a clonarlo. Vuelta y vuelta y vuelta. Sale. Ahí está. Está clonado muchachos. Ahora sí vamos a ponerlos. uno aquí y uno acá. Así van a estar. Pero el chiste es hacer el hoyo. Porque si vemos tiene una pancita aquí. Entonces esta pancita ¿cómo le vamos a hacer? Ese es el reto. Esta pancita ¿cómo se le va a hacer? Vamos a ver si es cierto. Y si hay un resultado. Porque todo en la vida es imaginación. Y es un reto. Si queda bien. Es un éxito. Y si no. Sería un triste y tormentoso fracaso. Cuidado con eso. Se tiene que pedir ayuda a veces a alguien. ¿Por qué no? Vamos a ver quién nos puede ayudar y quién nos puede solucionar esto. El chapulín colorado ya no existe muchachos. Así que ni modo. Tenemos que solucionarlo por nosotros mismos. Aquí está. Clonado. Vamos viendo a ver si es cierto. Este es el gran reto del día. Porque se necesita a final de cuentas. Si no. ¿Esto para qué va a servir así? Ya cumplió su función. Ya dio lo que dio. Menos más. Qué terror. Y bueno. En el próximo video veremos si se logra realizar este reto. Estas ruedas que son focos. No sé cómo se llamarán. Son plafones. Tienen que embonar. Era nuevo y era bonito. Y ahora ya dio lo que dio. Así fue. Y seguirá siendo. Las cosas son así porque tienen que ser. Porque todo en la vida acaba. Todo lo que inicia tiene su periodo. Miren esto de ahí. Está pudriendo muchachos. Es verdad. Se está doblando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Acaso el tiempo perdona a alguien? Esta belleza de camper también está llegando a su edad adulta y posteriormente va a llegar a la ancianidad. Pero vamos a renovarlo por lo pronto. Lo que se pueda hacer. Vamos a darle su manita de gato. A ver si es cierto. Y que funcione que es lo más adecuado. Y que es lo único que importa. El funcionamiento. Y la belleza es secundaria. Vamos a ir a ver si es cierto. Pero están muy grandes. Ese es el gran reto para el viciño. ¿Cómo le va a hacer para que queden ahí? Si el diámetro está mucho más ancho que esta línea. Así que van a quedar sobresaliendo. Pero lo importante es que se vean bonitas y que no se vayan a caer. Y que no hagan corto. Bueno, es un nuevo reto para el viciño. Vamos a ver si se puede o qué. Si no, hay que le ayuden los maestros. Bueno, no hay que acudir a ellos para estas cosas tan sencillas. Hay que hacerlo uno mismo. A ver, que alguien nos aconseje o que nos digan por lo menos bravo, bravo. Si es que queda bien y si no, no te preocupes para la otra. Estamos en contacto maestro genio. Póngale sus calaveras y sus focos a su carro. ¡Gracias!